Bésame despacio Que muero lento Estrellas en el espacio No hay espacio para los lamentos Por lo menos llama Que soy yo y lo siento Pero tus llamadas están en silencio ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Son preguntas sabias Pero sabio yo no soy Sabio el corazón es Aunque a veces se embrutece en ocasiones Busco excusas en vez de explicaciones Estúpida sin coherentes acusaciones Un, dos, tres, yeah Créeme que si te vuelvo a ver Serás mucho más feliz que la última vez No voy a estar tan triste como me haces Yeah, yeah, yeah Hey, yo estoy triste 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 Si, estoy triste Yeah